Bueno, vamos a hablar un poquito del mundo. Nos vamos a meter con alguien que hace 40 años está viendo el mundo de cerca. Es analista político internacional, es periodista, un gran periodista. Es Gustavo Sierra. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. Adri Balaguer. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos. ¿Cómo va todo? Igualmente, igualmente. Bien. Bueno, me alegro. A ver, ayúdanos un poco porque está el mundo conmocionado en Europa, en Estados Unidos. Primero, si te parece, vamos a Estados Unidos porque, bueno, el debate hizo que viésemos en vivo y en directo el estado de situación de un presidente que, bueno, que además todavía está ejerciendo, de Biden, que va por su reelección frente a un Trump que ya mostró la hilacha y, sin embargo, vuelve a tener, según las encuestas, muchas chances y una corte que no termina de entender cómo está jugando, ¿no? Porque, de hecho, dicen que le dio una carta blanca a Trump en las últimas horas. Contanos un poquito. Sí. En principio tenemos que ver todo esto en un contexto de la revolución científico-tecnológica que nos está llevando realmente a una dimensión totalmente nueva a la humanidad y a una velocidad extraordinaria. Y eso está creando un caos muy grande y una incertidumbre enorme en todos lados. En el caso de Estados Unidos, lo que vimos el otro día en el debate fue un espectáculo triste y lamentable porque, por un lado, había un mentiroso y que le era muy fácil decir todo lo que quería porque lo hacía en base a mentiras y si no las acomodaba para argumentar. Y, del otro lado, a un hombre débil, balbuceante, donde le jugó una muy mala pasada, el estrés. Entonces, 20 horas más tarde lo vi en otro acto en Carolina del Sur y era otro hombre. Pero, evidentemente, esa noche fracasó y mostró que no está en condiciones para afrontar otros cuatro años al frente del trabajo más difícil que hay en el mundo, seguramente. Dicen que sí. Ahora, ahí se está hablando ya de, bueno, de reforzar la candidatura de Biden y de las chances de Michelle Obama. Puede ser, uno dice Michelle Obama y sabe que viene el bloquecito, el bloquecito suyar, ¿no? Que viene también con Barack Obama en tándem, en algún sentido. ¿Eso está? ¿Es posible? Mira, todo eso está en la gente, no en la realidad del Partido Demócrata, donde hay un hecho muy concreto que los delegados a la convención, que es ahora en agosto, del partido que es el lugar donde podrían reemplazar a Biden por otro candidato, esos delegados están obligados a votar por el candidato que fueron electos. Por lo tanto, el único que tiene la carta en su mano es Biden y tiene que anunciar que se baja de la candidatura para que pueda aparecer otro. Esto está en discusión. Yo me imagino que a puertas cerradas en este momento debe haber unas discusiones extraordinarias. Y además un dilema, porque un nuevo candidato, sea cual sea, tiene dos meses de campaña. O sea, se tiene que instalar como candidato. ¿Pero si le ponen un vice que refuerce? ¿A Biden? Sí. Bueno, creo que se podría hacer, pero me parece que no. La idea es que el vice, o sea, Kamala Harris, podría ser una de las opciones. Sin embargo, no tiene el apoyo. La verdad es que no ha logrado el apoyo de los demócratas y no es una mujer popular en Estados Unidos. No se ha destacado en estos cuatro años y me parece que no, que creo que el partido no la pondría a ella sola y buscaría algún gobernador como el de California o la gobernadora de Michigan que podrían ser, digamos, más potables. Pero otra vez, que el dilema que tienen es o un Biden balbuceante, pero conocido, que ya enfrentó a Trump exitosamente, etcétera, etcétera, o un candidato nuevo del cual no saben qué es lo que puede suceder. Entonces, tienen un problema, tienen un problema. Y poco tiempo. Muy poco tiempo, Gustavo, porque esto es en noviembre, ¿no? Y lo tendrían que haber resuelto antes y no lo quisieron hacer, si bien, como te digo, creo que fue una muy mala noche para Biden el otro día y que creo que está en condiciones de gobernar. Es un tipo, o sea, una persona muy inteligente, con un gran manejo de la política en Washington y ha demostrado que ha puesto en práctica una política económica que ha tenido buenos resultados hasta ahora. Está bien, no quedar presos también. Me imagino cómo debe estar el trampismo batiendo el parche contra Biden y esto que fue un mal desempeño en el debate y no más. Pero digo, acá, ¿te acordás que cuando fue el debate ya entre Massa y Milley, también parecía que Massa canchereando y con el manejo del micrófono y de la cámara le ganaba a Milley. Sin embargo, después las elecciones marcaron otra cosa. Así que hay que ver qué piensa la gente en este sentido finalmente. Así es. Y la Corte Suprema, que vos lo decías, le dio una manito a Trump porque determinó que no puede ser juzgado por sus actos como presidente. Está protegido por una ley absoluta y solamente puede ser juzgado por sus actos privados. Y ahí está el problema. ¿Quién va a determinar cuáles son sus actos oficiales y cuáles son sus actos privados? El acto que hizo, donde habló fuera de la Casa Blanca el día, el 6 de agosto, cuando el asalto al Capitolio, en ese momento que arengó a sus seguidores a ir al Capitolio para que no reconozcan el triunfo de Biden. ¿Ese acto fue oficial o fue privado? ¿Quién lo va a determinar? Bueno, otra vez irá a la Corte Suprema esto. Y ahí sus amigos, él los puso, él logró que la Corte Suprema estadounidense fuera de mayoría ultraconservadora y le van a dar otra mano, seguramente. Seguramente. Te llevo a Francia. Estamos hablando con Gustavo Sierra, para los oyentes que recién se enganchen. Porque, bueno, también el triunfo de Marine Le Pen en esta primera vuelta de las elecciones legislativas de Francia, bueno, sorprendieron un poco al mundo. Dejó esta elección a Macron, que es el presidente, en tercer lugar. Muchos dicen, bueno, entonces se va a ir, queda, tiene que cumplir su mandato. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que Macron cometió el mismo error que cometieron en Gran Bretaña cuando llamaron a la votación por el Brexit. Creían que iban a ganar, creían que no iba a ocurrir lo que todo el mundo le estaba diciendo, mirá que va a ocurrir. Y por suerte el sistema francés es un sistema en el cual van a una segunda vuelta para las elecciones legislativas, el primer y segundo candidato. Y el segundo candidato puede bajarse en favor de un tercero que tuviera mayores posibilidades en una confrontación con el candidato del Frente Nacional, ex Frente Nacional. Esto se tiene que definir ahora, ¿no? En estas horas. Ah, este domingo se vota. Pero esto se está resolviendo en estas horas. Ah, eso, eso, eso te digo. Esto se tiene que resolver, si se baja o no se baja el segundo para favorecer a Macron. Exactamente. Está ocurriendo en este momento y eso podría llevar a un gobierno, digamos, que esas fuerzas que se unen, las del centro y centro-derecha que llevaron a Macron al gobierno, más el Frente de Izquierda que se armó uniendo a toda la izquierda en algo que no ocurría o no había ocurrido por muchísimo tiempo, podría llevar a un gobierno de esto, de centro-izquierda, siempre con Macron como presidente porque él tiene que terminar el mandato. Simplemente el primer ministro sería multicolor de alguna manera, para llamarlo. Entonces, ahí hay que ver de todo modo cómo queda. O sea, porque Le Pen y la derecha y los grupos que vienen detrás, que es lo más peligroso, cuál va a ser la respuesta y qué van a hacer en las calles. Y me parece que la próxima semana vamos a ver a un París blindado ante la posibilidad de violencia en las calles. Opa, bueno, tiempos difíciles. No te quiero demorar más porque si seguimos, o sea, no te estoy preguntando ni por Israel ni Palestina, no te estoy preguntando por Ucrania, no te estoy preguntando por Brasil, o sea, es eterno. La seguimos otro día. Me encanta la precisión de la información, como siempre, Gustavo, un placer. Un beso enorme. Igualmente, igualmente. Chao, hasta pronto. Gustavo Sierra, un maestro de periodistas, fue corresponsal de guerra, tiene premios Conex. Cuando lo escuchamos hablar, y sí, sabe de lo que habla, y estuvo en Campo Minado.